Tengo tanto que decirte, que me he olvidado de mi nombre Voy manejando y veo gente en las aceras, pierdo el ritmo Ya no me acuerdo de ti, triste San Valentín Solo a falta de tus besos que no tengo, prendo otro cigarrillo Estoy contando las horas para verte y no pareces cabrón Me he convertido en un esclavo del teléfono cuando lo miro, solo pienso en ti Estoy haciendo las cuentas en mi mente y no me sale mi amor Me has dejado colgado con mi pierna mano, solo pienso en ir a verte No he parado de reírme, no he parado de llorar Hablé con Axel y me dijo que te dieron, pierdo el ritmo Ya no me acuerdo de ti, triste San Valentín Solo a falta de tus besos que no tengo, prendo otro cigarrillo Estoy contando las horas para verte y no pareces cabrón Me he convertido en un esclavo del teléfono cuando lo miro, solo pienso en ti Estoy haciendo las cuentas en mi mente y no me sale mi amor Me has dejado colgado con mi pierna mano, solo pienso en ir a verte Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, no es amor Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, no es amor Déjame verte una vez más No te me vayas a olvidar Ya con el tiempo se me borra todo Caras, caras, caras Déjame besarte otra vez Tú sabes lo que siento y qué Déjame aquí en la orilla que termine el día Voy siguiendo la línea Estoy contando las horas para verte y no pareces cabrón Me he convertido en un esclavo del teléfono cuando lo miro, solo pienso en ti Estoy haciendo las cuentas en mi mente y no me sale mi amor Me has dejado colgado con mis que la mano, solo pienso en ir a verte No, no, no es amor Lo que siento Llegado desde yo A ilusión De mi pensamiento Que me hace posar Asunción del corazón Gracias por ver el video